Nosotros vamos a seguir aquí con la información del reporte semanal. Vamos a cambiar el tono de la información, el especial del humor. Tuvo esa semana un jale de peso como para reírnos en este momento. Alfredo Benavides se unió a su genial hermano Jorge y su equipo, cumpliendo así un sueño que ambos anhelaron por muchos años. En una entrevista exclusiva, Jorge bromeó que a Alfredo como hermano menor le siguió los pasos como un mono, dice, al que le encanta imitar. Mientras que Alfredo confesó, orgulloso, lo mucho que admiraba a su hermano mayor, Jorge Benavides. La fecha potestada, la salida y la... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¡Silencio, señor! Por fin, luego de más de una década separados, el dúo dinámico, la pareja ganadora, el gordo y el no tan flaco, Jorge y Alfredo Benavides, unieron talentos en pos de un mismo objetivo. ¡Oiga, señora! ¡Señora, por favor! ¡Señora, por favor! ¡Señora! ¡Señora, a mí! ¡Señora, a mí! ¡Señora, a mí! ¡Señora, a mí! ¡A operar esa máscara del llanero solitario y la de la... Hacernos reír a carcajadas en el mejor programa cómico de la televisión peruana, el único, el insuperable e irrepetible especial del humor. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Carlota! ¡No! ¡No te mato! ¿Cómo lo vas a tocar esto? Pero yo, es mi amigo, yo... ¡No, no! Este es... Él es un dios para ti, ¿me entiendes? No lo puedes... Ni le hables ni lo toques. Vaya para allá. Mire, señor, yo sé que usted es el hermano de Ruth Karina. Pero no por eso le voy a estar pasando sus insolencias. Claro. ¿Entiendes? Ya, ya, no hay problema. Juntos, pero no revueltos, los hermanos Benavides estrenaron anoche su primer sketch, luego de 10 años de humor televisivo, separados el uno del otro. Salud, entonces, por la llegada, por favor, con este pisco sour. Salud, salud. Salud. Bienvenido a casa, bienvenido a Frecuencia Latina. Bien feliz, pues, ¿no? De verdad, yo sí quería, yo sí quería trabajar con el hermano hace mucho tiempo, lo que pasa es que, de verdad, casi siempre se han cruzado cosas que me han pasado profesionalmente. En el especial del humor hacía falta otro imitador, ¿no? Este, ya después de todo ese tiempo que ha pasado, me he dado cuenta que la carga que llevo haciendo imitaciones es bien grande. Entonces, este, Alfredo llega en un momento muy especial, porque me hacía falta, de verdad. Y es que Jorge ha retomado la dirección de su propio humor y le ha dado rienda suelta a toda su creatividad, su chispa y su particular sentido del humor. Mira, Nanín, yo, me vas bajando el voz, me vas bajando la voz. Habla, pe, Daniel, dile, pe, dos veces nomás, de ahí, por gusto, pe. Este, Nanín. Ah. Habla, pe, Daniel, dile de una vez. ¿Sabes dónde venden sándwiches de chicharrón? ¿Cuál es lo que llamas, hombre? Yo he entrado al canal dispuesto a ponerme en las manos de mi hermano. Y, como digo, me voy a entregar así, me entrego, y que haga de mí lo que quiera, de verdad. Ah, sí. Claro, sí, hija, pues. Chile es el que sabe, pues, en realidad, y a él es el que admiro. ¿Jacinta? Sí. ¿La famosa paisana Jacinta? No, soy la Barbie rusa, soy. Claro que puedo bailar. Mira, escucha el cuchicuchi. ¿A quién no le gusta el cuchicuchi? A las mujeres le gusta el cuchicuchi. ¿Me han dicho que también me puedo bañar con el reloj? Aguanta. ¿Que te puedes bañar? Sí. ¿Y ya te bañaste con el reloj? No, porque todavía no encuentro la ducha. ¿Cuál es tu personaje favorito de Alfredo? De Alfredo ahora, el Brad Pisa. Hay dos palabras en la vida que te pueden abrir las puertas del futuro. Jale y empuje. ¿Y cuál es tu personaje favorito de Jorge? Pero a mí me encanta Uribe, Gonzalo Uribe. Métate con blanco, con chino, con cholo, pero nunca con negro y menos sin chamba. Cuando te encuentres, te la voy a poner en el cuello. Porque pa' bravo, pa' bravo yo. Pa' bravo yo, yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud. Pero ¿cómo se desarrolló la vena cómica de los hermanos? ¿Cuál de los dos Benavides arrancó primero su carrera humorística en la televisión? Yo me acuerdo que salí de Panamericana y a él lo llamaron porque sabían que era mi hermano y que hacía imitaciones que hacía yo, moneándome, ¿no? Y cuando lo vi reemplazándome, me molestó muchísimo. Claro, claro, porque él prácticamente entró a hacer lo que yo hacía. Y además hacía exactamente lo mismo que yo y se caracterizaba igual que yo. O sea, lo utilizaron en el canal para cubrir tu espacio. Exacto, exacto. Me acuerdo mucho de un personaje que era muy recordado en esa época, que era Batibazán, que era el ministro de Economía. Están ahí, ¿no? Sí, al final, bueno. ¿Por qué ha denominado, hablando de paquetazos, a este próximo paquetazo, el paquetazo San José? Bueno, hemos denominado a este próximo paquetazo, el paquetazo San José, ¿Por qué? Porque va a ser un paquetazo suavecito. La gente me pregunta por las calles, ¿por qué no aumento los sueldos? Y yo digo, ¿para qué? ¿Para que estén diciendo que aumento todo? De pronto, cuando ya salí de ese canal, porque me fui a otro medio, lo veo aquel señor... ¿De Batibazán? De Batibazán, haciendo exactamente lo mismo. Están ahí, ¿no? Sí, aquí estamos. ¿Nunca te llamó? ¿Nunca lo llamaste? Le dijiste, oye... ¿Qué, yo? Sí, oye, por si acaso me están llamando. Te voy a poder decir por qué no lo llamé. Yo tenía 16 años. Yo había salido de mi colegio y había ido al canal en uniforme. Y mi papá nunca me daba propina. Y cuando subí a una gerencia, el gerente agarró, me dio un cheque cuando lo miré. De verdad que no lo podía creer. Entonces agarré el cheque, me fui a Polvos Azules y me compré un skate. Lo primero que hice. Entonces, ¿tú crees que después de comprarme mi skate, irme con mi mamá a Polvos Azules y comprarme toda la ropa que quería para mi mamá, para mis hermanos, no? ¿Tú crees que iba a pensar en lo que podía pensar Jorge? ¿Cuáles son sus imitaciones, por favor? ¿Quiero escucharlas? Después me firmas un autógrafo, mi señor, ¿verdad? ¡Oh, bueno, está pantero! ¡Es que mi señor es pincha! Ok, bien, después... Patricia, Jorge, Carlos, Alfredo y Cristian son los cinco hermanos Benavides Gastelo, fruto del amor entre Doña Cecilia y Don Alfredo. Una familia de clase trabajadora que encontró en el humor la mejor medicina contra la crisis de los ochentas. Mi papá también era el chiste de las reuniones, ¿no? Llegaba mi papá y comenzaba a cochinear a todo el mundo. Uy, mi mamá se ríe todo el día, puras risas. Porque ella la hace, pero yo sé. Claro, y se ríe muy fácilmente. Inclusive, recuerdo que cuando Alfredo trabajaba en risas, la llevaban a mi mamá porque sabían que era una señora que se ría mucho. Y ver a una persona riéndose te causa gracia. Precisamente por ese humor que corre por sus venas es que tres de los cinco hermanos decidieron dedicarse a la comicidad y a la producción televisiva. Bueno, aquí pues, este, promoción, esperándote. Pro, promo, promo. Nosotras nos hemos estudiado juntos ahorita. ¿Cómo? ¿Ya te olvidaste que íbamos a hacer play host de Jorge Chávez? Y aunque uno de ellos, Cristian, el menor de los Benavides, partió de esa vida, en febrero del año pasado, dejó una huella inmortal en sus hermanos y también en el especial que él mismo fundó. La risa de Cristian se hizo muy famosa en el episodio del humor. Había gente que escribía en la web, este, cómo se extraña la risa de Cristian Menavides. Yo la risa no tengo, pero presente todos los días. Este, ya lo hemos acompañado hasta el último. No, ¿qué pasa? Este malcriato que me ha faltado el respeto. ¿Quién diga? Aguanta, aguanta, tranquilo nomás. ¿Que tú le ha faltado el respeto a mi tía? Yo le he faltado el respeto a mi tía. ¡Ey! ¡Ey! Además de reír juntos, una de las cosas que más disfrutan hacer es comer. Esta vez, unas contundentes piezas de humeante y exquisita carne a la parrilla inspiraron a la pareja cómica a contar sus intimidades. Los dos hemos nacido el mismo día del mismo mes. O sea, los dos cumplimos años el 9 de abril. ¿Mentira? Claro. O sea, yo a Jorge le malogré su cumpleaños una vez. Yo me acuerdo muy claramente que en una mesa larga estaban armando así mi fiestita, mi tortita, todo. Yo estaba feliz, ¿no? Como todo niño que se ilusiona con su fiesta, ¿no? Y el señor, pues, se le ocurrió nacer ese día. Y malogró la fiesta. Sí. Se hace, Alfredo. Pero me sale barato porque el cumpleaños mío lo celebró en la casa de él. Sin embargo, el cariño de hermanos no impide que Jorge le cante siempre que puede sus verdades a su hermano 9 años menor. Al hermano, al que alguna vez le cambió hasta los pañales. Alfredo es muy irresponsable. Sí, bastante irresponsable. Así con esas palabras, así irresponsable. Sí, bien irresponsable. Sí, cada cierto tiempo hay que estarle metiendo su jalón de orejas porque es muy desordenado. Pero nada más poderoso que la risa para unir a la sangre. Gracias al humor es que los hermanos han preferido juntarse antes que competir. Larga vida, entonces, para la era Benavides en el renovado y recargado especial del humor. Voy al cine con mi zambos. Hasta luego, señores. Ya, se acabó. Listo. Pasón suficiente, entonces, para pegarse todos los sábados a las 9 de la noche al...